El gobernador del Caquetá, Álvaro Pacheco Álvarez, autorizó el desplazamiento de 14 volquetas y una moto niveladora para la vía San Antonio de Getuchá, en el municipio de Milán, frente de trabajo que durante el pasado fin de semana realizó la recuperación de los dos puntos críticos, tramos donde no pasaban los vehículos, lo que había generado preocupación entre los habitantes de la inspección. Gracias al compromiso de los operarios de la Secretaría de Infraestructura, se logró habilitar la vía para toda clase de vehículos. El sitio conocido como San Roque fue el tramo de mayor dificultad, donde se utilizaron más de 40 volquetadas de material de playa. Tan pronto se terminaron las obras de conformación y arreglo de los tramos dañados, el tránsito de los buses a escalera no se hizo esperar, pues desde hacía más de 15 días no ingresaban a la inspección de San Antonio.